Cállate, ¿eh? Seguro tu esposo va a pagar el rescate. ¿Bueno? No grites, cabrón. No grites. Tengo secuestrada a tu esposa. ¿Quién habla? Mira, si llamas a la policía, no la vuelves a ver. ¿Me escuchaste? Mira, si esta es una de las bromas estas del secuestro, te advierto, no voy a caer. No, 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 no. No es ninguna broma, cabrón. Mira, es más, habla con ella hoy. Hola, Rogelia, soy yo. ¿Yéssica? ¿Estás bien? ¡Cállate, cabrón! Sí, estoy bien. Haz lo que te diga, ¿ok? Ok. Sí, este, tranquila, mi amor. Todo va a estar bien. Sí, señor. Por favor, no le haga daño a mi esposa. Mira, si no quieres que le haga daño, entonces pon mucha atención. ¿Sí? Sí, 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 sí. Lo que me digan. Bueno, vas a poner 150 pesos en un sobre blanco. Y los vas a poner en un bote de basura que está ahí, en frente de la tiendita, la que está en los condominios panamericanos. ¿150 pesos? Ajá. Y al ladito, una bolsa. Ahí metes el sinfónico del tri y los guantes de portero que nunca le regresaste a Mariano. ¿Qué dice? No te hagas, cabrón. El sinfónico del tri, el que tiene la portada blanca con relieve, lo tienes ahí en tu librero junto a los de Juanga. ¿Quién habla? ¿Quién eres? Soy el cabrón que va a matar a tu esposa si no haces lo que te pide. Estoy bien, Rogelio. ¿Ya agarraste el disco? Sí, ¿ya lo agarraste? No, está aquí en mi casa, pero no es mío. Es de un amigo que me lo prestó hace... Dale el pinche disco. No importa que sea de tu amigo Mariano. No, este señor me puede matar. Está bien, señor secuestrador. Da la casualidad que también tengo los 150 pesos que le iba a dar mañana a mi amigo Mariano. Ya no se los voy a dar, se los voy a dar a usted. ¿Está bien? Pero no le haga nada a mi mujer, por favor. Eh, a ver, no, espérame, déjame pensar. Vamos a hacerle así. Le va a pagar los 150 a su cuate Mariano, que seguro los necesita más que yo, y se ve que es un buen tipo. Y que ustedes son cuates desde hace mucho tiempo, y como que él no se anima, pues, no sabe cómo pedirle que se lo devuelva. Nada más no le diga nada, porque ya sabe cómo es, que le da pena eso. Y si no, yo aquí mato a tu vieja, cabrón. ¿Me oyes? Ok, entonces voy a llevar el disco, lo voy a dejar en una bolsa dentro del bote de basura, que está junto a la tiendita, enfrente de los edificios Panamericanos, ahí donde está la cancha donde conocí a mi amigo Mariano. Ajá, ajá, ahí mero, en las canchas, donde van mucha gente a jugar, que no conozco. Los chavos que tampoco conozco se juntan ahí y arman las retas, ahí mero. Sí, 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 en frente de casa de mi amigo Mariano. A ver... Eh, mire, vamos a hacerle así. Eh... Ya nada más deja el disco y te vas, te vas a dar un rol por ahí. Si quieres regresas como en unos diez minutos y le tocas mejor el timbre a Mariano y le pagas de una vez, ¿te late? Ya suéltame, Mariano. Ya te dije que yo no soy tu compadre, Mariano. Ya no te dije compadre. A ver, 150 pesos, el disco del tri, los guantes de Mariano. Bueno, ya va, pues ya, llévate a tu esposa. Muy bien. ¡Ya váyanse! No, vamos a ir al cine con Mariano, quedamos con él. Chale, hoy es jueves, ¿verdad? Vamos a hacerle así, ¿por qué no se adelantan ustedes? No, yo le hablo a su cuate Mariano, le digo que los alcance allá. Pero se tiene que bañar seguro y peinarse y eso, ¿no? Ya, ok. Y cómprale, sí, cómprale unas palomitas de las acarameladas, esas son las que le gustan. Ah, es que no traigo nada de dinero, ¿eh? Yo tampoco. Bueno, me prestas 100 baros, ¿no? Luego te los pago. Bueno, pues me los regresas, ¿eh? ¡Pues luego se te olvida!